Subir de peso o engordar es tanto o más difícil que perderlo, sin embargo, es cierto que es una parte dentro del mundo de la nutrición que tiene muchísima menos visibilidad. Además es algo injusto porque desde fuera parece como si las personas que tienen este problema, porque realmente es un problema, fueran unas privilegiadas por estar delgadas porque a nivel social está como bien visto o aceptado estar delgado. Lo que no saben esas personas es que estas personas que sufren bajo peso sufren lo mismo o más que las personas que tienen obesidad o sobrepeso. Y además estar delgado no es sinónimo de estar sano. Mi nombre es Dani, soy nutricionista y cofundador de Wabi Sabi Nutrición y en el vídeo de hoy voy a darte las claves para que entiendas cómo mediante tu alimentación puedes conseguir aumentar de peso, engordar de una manera saludable y conseguir incluso aumentar tu masa muscular. Para ponerte un poco en contexto, yo te cuento que siempre he sido una persona muy delgada, de adolescente, sufrí esto que estás pasando tú ahora mismo. Era una persona demasiado delgada, sufría muchos complejos y tenía una falta de autoestima bastante grande. Además, si estás viendo este vídeo y tienes este problema, sabrás la frustración que provoca el pensar que estás haciendo todo lo posible por subir de peso y no engordar. Y gracias a todo lo que he aprendido estudiando la carrera de nutrición, todo lo relacionado con el mundo de la salud y todo lo que he vivido por mi cuenta y experimentado en mí mismo, puedo decirte que dejé atrás esta etapa que tanto me hizo sufrir y a día de hoy me quiero dedicar a ayudar a personas como tú a superar esta situación. Porque al final es una situación como otra cualquiera y tiene solución. Los motivos por los que una persona puede ser más o menos delgada son muchísimos. Hay motivos a nivel genético, motivos a nivel de cuerpo. Generalmente las personas que sufren este bajo peso son personas con una morfología ectomorfa, que quiere decir que son personas bastante altas y delgadas. Además, suelen tener un metabolismo más elevado, menor apetito y, esto es general, una mala planificación y malos hábitos alimentarios. Debo decirte que aunque tú creas que haces todo lo posible por engordar, se pueden hacer mejor las cosas y se puede planificar todo de manera que consigas tus objetivos de una manera mucho más saludable de lo que a lo mejor lo has intentado hasta ahora. Así que sin más, vamos ya con el vídeo y te voy a dar estas claves que te van a ayudar a salir de esta situación cuanto antes y superar y dejar atrás esta etapa. El consejo número uno es bébete tus calorías. Cuando estamos buscando ganar peso, engordar e incluso aumentar masa muscular, lo que buscamos es que haya un superávit calórico. Es decir, ingerir más calorías de las que nuestro cuerpo consume. La estrategia para conseguir este objetivo de consumir más calorías de las que nuestro cuerpo gasta no es ni mucho menos basar nuestra alimentación en productos procesados, bollería, fritos, comida basura. Debemos elegir alimentos que sean ricos en carbohidratos como por ejemplo patata, pasta y cereales y alimentos también que sean una fuente rica en proteínas como carnes, huevos, pescados, etc. Además, tenemos una ventaja y es que a nivel de grasa podemos consumir mayor cantidad que una persona que por ejemplo está buscando perder peso porque no tenemos este miedo a pasarnos con las calorías procedentes de esta grasa. Las grasas aportan 9 kilocalorías por cada gramo y es un buen aliado a la hora de sumar calorías a tus platos pero igualmente no debes basar tu estrategia en consumir muchísima grasa porque es un nutriente igual de necesario que el resto pero deberíamos consumirlo en una menor proporción. Entonces una buena idea sería en los momentos como por ejemplo el desayuno, las meriendas o las recenas es decir, antes de irnos a dormir, meter batidos de este tipo. Con un batido al día o dos como mucho yo creo que podríamos llegar a las cantidades de calorías necesarias. Por supuesto, cada persona tendría que calcular por sí misma cuántas son las calorías que necesita en función de su edad, de su actividad física, de su peso y de su estatura. Suplementarnos con proteína en estos casos puede llegar a ser una buena estrategia porque es una manera mucho más fácil de ingerir calorías y comida sin necesidad de masticar o ingerir tanta comida. Y atento a esto, te digo que es buena idea pero ni mucho menos digo que sea obligatorio ni siquiera es necesario. Una buena receta podría ser mezclar 300 o 500 mililitros de leche semidesnatada o entera con alguna fuente de cereales como por ejemplo copos de avena o copos de maíz o trigo. Luego añadir un poco de fruta como pueden ser fresas o plátano y proteína en polvo o si no consumimos proteína en polvo, alguna otra fuente proteica. En este caso es un poco más difícil meter algo que sea proteico y a la vez esté bueno y le dé buen sabor al batido. Y el último tip sería meterle a ese batido crema de cacahuete o alguna crema de frutos secos. Estas cremas son ricas en proteínas por lo tanto serán un gran aporte a nivel nutricional y a nivel de calorías. Un batido bien hecho de este tipo pueden aportarte fácilmente entre 500 y 600 calorías. El consejo número 2 es que elijas alimentos con alta densidad calórica. Y esto quiere decir que son alimentos que pese a consumirlos en pequeñas cantidades aportan una gran cantidad de calorías. Los frutos secos son un perfecto ejemplo de este tipo de alimentos. Si yo consumo un puñado de frutos secos puedo fácilmente estar ingiriendo entre 100 y 150 kilocalorías por lo que serán un gran aliado en nuestra búsqueda por engordar o aumentar peso. Pero lo mismo que decíamos antes, no debemos abusar en ningún caso de ningún alimento y debemos tener siempre un equilibrio o intentar tenerlo entre todos los grupos de alimentos que existen. Obviamente en esta etapa de búsqueda de aumento de peso no nos interesa tanto consumir grandes cantidades de verdura. Pero no porque las verduras no sean saludables sino porque comer una gran cantidad de verduras nos va a aportar una gran cantidad de fibra y esto a su vez nos va a saciar mucho antes. Y no nos interesa saciarnos rápido, lo que nos interesa es consumir gran cantidad de calorías para llegar a esos requerimientos. Por supuesto deberás mantener ese consumo de fruta y verdura durante tu día de al menos 5 raciones pero debemos ser estrategas y buscar el resto de alimentos que hemos hablado. Frutas como el aguacate que son altas en grasa también pueden ser un gran aliado en esta estrategia. La pasta también es un gran aliado ya que es muy fácil pasarse con la cantidad, es un alimento que suele gustar bastante. Si además aliñamos a la pasta con un poquito de aceite de oliva conseguiremos aumentar el volumen total de calorías y será un plato muy fácil de consumir. No me cansaré de repetirte en este vídeo que debes mantener un equilibrio entre todos los macronutrientes. No podemos abusar de grasas y carbohidratos y dejar de un lado las proteínas. Estas proteínas son igual de importantes que los otros dos macronutrientes y por tanto debemos buscar siempre el equilibrio. El consejo número 3 es divide y vencerás. Quizás una buena idea sería repartir tus comidas en más tomas a lo largo del día. ¿Es necesario hacerlo? No. ¿Es una buena estrategia? Creo que sí. ¿Por qué? Si yo necesito consumir 2500 kilocalorías al día y lo hago en dos comidas, si no tengo unos buenos hábitos de consumo de alimentos y enseguida me lleno y con pocas cantidades me lleno, repartir esas 2500 calorías en dos comidas va a suponer un consumo de 1250 kilocalorías, que tampoco es demasiado, pero para una persona que no tiene el hábito instaurado sí que va a ser muy complicado. Sin embargo, si cogemos estas 2500 kilocalorías y las repartimos en 5 comidas, vamos a tener 5 comidas de 500 calorías. Consumir comidas de 500 kilocalorías es mucho más fácil que consumirlas de 1250 calorías. De esta manera, poco a poco conseguiremos consumir más y más calorías en cada toma, incluso llegará un día que a lo mejor solo necesitemos hacer dos ingestas a lo largo de todo el día por comodidad. Y el cuarto consejo es que no abuses del ejercicio cardiovascular. Una alternativa que puedes y debes implementar en tu día a día es la de hacer ejercicio de fuerza. Buscar un aumento de masa muscular será la clave para también conseguir un aumento de peso. Al final el músculo también pesa, por lo tanto, cuanto más ejercicio de fuerza haga y mejor nutra a estos músculos, más crecerán y más fácil también me será tener mayor apetito para consumir otro tipo de alimentos. No voy a alargar mucho más este vídeo, me gustaría que nos dejaras en los comentarios si te ha gustado, cuáles son tus dificultades a la hora de buscar aumentar de peso y si veo que este vídeo gusta, pues haré una serie que hable de aumento de peso donde te contaré desde mi experiencia en el aumento de peso, hablaremos de cómo puedes calcular tú mismo o tú misma esas cantidades y requerimientos para subir de peso y podremos hablar de muchísimas más cosas, pero no sin antes darnos tu feedback. Así que ya sabes, déjanos en los comentarios lo que necesites, lo que tengas dudas y nos vemos en próximos vídeos. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales arroba o avisabi nutrición. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.